Y ahí hicimos contacto con Diego Pesquera, que es el director de comunicaciones del Ministerio de Educación a propósito de esta situación. Tenemos a Diego Pesquera en la línea telefónica. Diego, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días para cada uno de ustedes. Felicidades para aquellos que no he tenido la oportunidad de felicitar. Con relación a este caso de la Fidel Ferrer, es una escuela de la que se encuentran intervenidas por el Departamento de Mantenimiento del Ministerio de Educación. Y recuerden ustedes que acá funcionan dos escuelas con distintas modalidades. Y ciertamente ha habido algún tipo de retraso, lamentablemente por este asueto también de lo que fue la festividad navideña. Pero nosotros estamos esperanzados de que se aceleren estos trabajos y que ya en los próximos meses se esté concluyendo esta reparación ya profunda que se está haciendo en este plantel. Diego, dice el director Policarpo, sale hoy incluso publicado en el periódico Hoy, que tienen un año sin respuesta, que han enviado muchas comunicaciones al Ministerio de Educación y que no ha habido forma. O sea, que esa intervención parece ser que él no la conoce como director. Es que nosotros ahí operan dos planteles. Una es especial y otra es de la modalidad normal. Nosotros sí conocemos el caso y le podemos dar la garantía al señor director. Nosotros vimos la publicación incluso en el periódico Hoy, tal y como usted apunta. Correcto. Y lo que le invitamos a él, que si puede apersonarse hasta donde nosotros, para llevarlo donde el ingeniero sedeño, y que lo que es esa área del plantel pueda ser intervenida inmediatamente. En otro orden, Diego, ¿qué tal el reinicio, verdad? La vuelta a clases después de las vacaciones. Este es un país donde seguimos invirtiendo presupuesto para concientizar a los padres, para que envíen los niños al aula. ¿Qué tal el día de ayer en términos de asistencia en el sector público y también en el privado? Mira, puedo hablarte con cierta propiedad del sector público. A nivel nacional, se nos reportó los distintos directores regionales una asistencia que supera el 65-70% a nivel nacional. No así se registró en planteles de acá del Gran Santo Domingo, en especial en el Distrito Nacional, donde la asistencia de estudiantes rondó el 35-40%. No obstante, de acuerdo a los reportes que tenemos, en comparación con el año pasado, fue mucho mayor, ya que no existían ni siquiera un 5%, un 10%. ¿Y a qué atribuyen ustedes esa desmotivación? No obstante, se mejore respecto al año anterior. ¿Es un tema de responsabilidad de papá y mamá? ¿Es el director que no ha actuado? ¿Es el ministerio? ¿Es la falta del desayuno? ¿Qué es lo que pasa? Mira, a nivel nacional, como tal y como le apunté, tenemos una asistencia en el día de ayer, que es el reporte que tenemos de alrededor de un 70%. Le he hablado de acá, del Distrito Nacional, donde la asistencia fue baja. Nosotros entendemos que es un asunto de responsabilidad de los padres, de la familia, de una integración, porque los reportes que tenemos también es que los docentes, se registró una asistencia de un 100%. O sea, los maestros, en esta oportunidad, y el personal administrativo, dijo presente. Y también la carga horaria se cumplió a totalidad. O sea, que se cumplió desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en los casos de la jornada extendida, y hasta la 1 de la tarde en el horario regular. Pero nosotros queremos aprovechar la oportunidad para estos padres que no se motivaron a enviar a sus hijos, a que tomen en cuenta que un solo minuto que se pierda de docencia afecta a ese muchacho o esa muchacha para el resto de sus vidas. Así es. Bueno, gracias, Diego. Gracias, hermano. Y saludamos que esto se esté desarrollando de esta manera, que seguirá siendo un esfuerzo. Pero vamos avanzando en ese sentido. Vamos a ver una solución rápida. Entonces, la Fidel Ferrer, vamos a darle seguimiento para que las próximas semanas tengamos constancia de que está realmente reestructurado, tal y como ha sido la demanda del director Policarpo. Muchas gracias, Diego. Muy amable. Cambio y fuera, Mauri.